Música Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de Macaragas, ¡salud! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Sus caricias me llevan al mundo de la fantasía Sultanita me lleva a los momentos de mucha alegría Tanta ilusión se termina porque hay un problema Que a una nata del mundo es pecado es una condena Porque ella es ajena Porque ella es ajena Porque ella es ajena ¡Gracias! 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 Soltanita me llama cargobo de la fantasía Soltanita me llama momento, da mucha alegría A ver, esa ilusión se le rira porque hay un frontera La manata de algo de pecado, es una cordera Soltanita me llama cargobo de la fantasía Soltanita me llama momento, da mucha alegría A ver, esa ilusión se le rira porque hay un frontera La manata de algo de pecado, es una cordera Porque hay esa herida, porque hay esa herida Porque hay esa herida, porque hay esa herida ¡Solvera! ¡Gracias! ¡Estoy! ¡Más! ¡Solvera! ¡Oh! ¡Estoy! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! En la mente, en el vestido que he recibido, que es mía, solamente En la mente, en el vestido que he recibido, que es mía, solamente En la mente, en el vestido que he recibido, que es mía, solamente En la mente, en el vestido que he recibido, que es mía, solamente En la mente, en el vestido que he recibido, que es mía, solamente En la mente, en el vestido que he recibido, que es mía, solamente En la mente, en el vestido que he recibido, que es mía, solamente En la mente, en el vestido que he recibido, que es mía, solamente En la mente, en el vestido que he recibido, que es mía, solamente En la mente, en el vestido que he recibido, que es mía, solamente En la mente, en el vestido que he recibido, que es mía, solamente ¡Gracias! 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 de mucha alegría en la ilusión se termina porque hay un problema camarada del momento de calor es una condena su carita me lleva en el mundo de la fantasía su carita me lleva en el mundo de la fantasía su carita me lleva en el momento de mucha alegría en la ilusión se termina porque hay un problema camarada del mundo del mercado es una condena porque ella es ajena porque ella es ajena porque ella es ajena porque ella es ajena que ella es ajena porque ella es ajena ¡Suscríbete al canal! 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 A pesar de mi palabra, no lo quisimos La salida está más silencio, no entusiasme A pesar de la noche a la noche a la noche a la noche Y yo tu gana de tus labios, recibirás ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No sé qué, la penitencia siempre está, aunque pase, mirá y ojalá, no podré olvidar. Pero es difícil vivir sin fin, también vivirá por empezar, abandonado por enseñar, y se que más se caerá. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!